Muy bien, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Vamos a la próxima entrevista. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la SENA-CLAFT, está próxima a culminar la Evaluación Nacional de Riesgos, donde examina los controles vigentes para prevenir el lavado de dinero. Uno de los puntos detectados y sobre el que va a insistir es modificar la normativa respecto a la compra-venta y alquiler de autos de alta gama. Hoy en día las empresas del sector no forman parte de los sujetos obligados a realizar controles y reportar operaciones sospechosas, algo que desde la SENA-CLAFT se busca cambiar. Para hablar sobre este y otros asuntos vinculados al combate al lavado de activos es que recibimos a Jorge Echediac, titular de la Secretaría de Lavado. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Empecemos hablando de la Evaluación Nacional de Riesgos, que están próximos a culminar. ¿Qué es concretamente? Bien, le agradezco la pregunta porque el nombre es pomposo. Y básicamente es un diagnóstico. Tenemos de la misma manera que, sobre todo cuando vamos cumpliendo edad, la obligación de ir al médico, y yo mucho no voy, hay que hacer cada determinados años un diagnóstico de cuál es la realidad en nuestra situación de prevención de lavado de activos, cuáles son los riesgos. La nuestra ya va para cinco años, estamos haciendo el diagnóstico, está prácticamente culminado, se va a presentar seguramente no más de un mes a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos. Y, por supuesto, después de hacer un diagnóstico, seguramente algún tratamiento. Eso se llama la Estrategia Nacional, tiene todos nombres que no hemos inventado, sino que vienen del extranjero, pero es eso, primero el diagnóstico de cómo estamos hoy, y no solo hace cinco años con relación al riesgo en los determinados sectores, y luego del diagnóstico ver cuáles serían las medidas para corregir las deficiencias que seguramente todavía tenemos en una cantidad de aspectos. ¿Allí aparecen, por ejemplo, cuando se mide la cantidad, o se pasa en limpio la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que se ha tenido? ¿Es ahí, por ejemplo, la instancia en la cual eso aflora? El sistema no funciona con una eficacia desmesurada, pero no lo hace en ninguno de los países del mundo que están sometidos a la supervisión de Gafi. La realidad es que, más o menos, la situación se ha mantenido, tuvimos una situación, ustedes la recuerdan, porque incluso lo discutimos en esta mesa, donde no veíamos exactamente igual el fenómeno de la baja de los reportes en el sector no financiero. El Banco Central y su unidad de información y análisis financiera en nosotros, ellos pensaban que algo tenía que ver la ley de urgente consideración o la percepción de la baja en los controles. Decíamos, baja de los controles no han habido. La realidad, habrán visto la memoria actual, en el sector financiero se mantiene 776, 777 reportes anuales. Y en el caso del sector no financiero, que había bajado en 2021 prácticamente a la mitad, se volvió a recuperar los 60 y pico de reportes anuales que teníamos en 2020 y 2019. Y decíamos, ahí simplemente se confirmó, no es mérito nuestro, eso lo había analizado nuestro observatorio de análisis estratégico, desagregando, por los casinos, los casinos en el sector no financiero, si bien son pocos, aportan un tercio o casi un tercio de los reportes de operaciones sospechosas, los casinos estuvieron cerrados más de casi un año o un año y algo en algunos casos, los reportes, la veintena de reportes no estuvieron, bajó de 60 y algo a 39, 40, ahora que abrieron los casinos vuelve a su nivel tradicional. Allí no hay mayores problemas, lo que decíamos es que sí, en las persecuciones penales exitosas por lavado de activos, los números del Uruguay son bajos, hay una relación, tenemos casi, bueno, en el entorno de 800 reportes de operaciones sospechosas y no llegan a 10 las investigaciones que a partir de esos reportes de operaciones sospechosas realiza la fiscalía y luego culmina con éxito. ¿Y qué es lo que falla ahí? Allí, lo que decíamos, fuimos a la parte represiva, ustedes lo recuerdan, coordinamos con la Fiscalía de Corte, o ahora el Fiscal General, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Economía, Presidencia de la República, la Comisión Coordinadora y la Senaclav, y nuestro diagnóstico fue que había que crear una Fiscalía Especializada. La Fiscalía Especializada, con el apoyo del Ministerio de Economía y de Presidencia, está, no quizás con la espalda que nos hubiera gustado a todos, pero está. La unidad de apoyo de la Senaclav está también, no con el número de técnicos que nos hubiera gustado, pero está. Ya se realizó la primera reunión de coordinación de los equipos a mediados del mes de febrero, y ya hay, ustedes quizás ya lo han informado, algunos casos que se le han pasado a esta nueva Fiscalía, incluso algunos de los casos mediáticos, a los efectos de ir por la parte de lavado de activos que en determinados delitos habíamos hablado, sobre todo delitos precedentes, donde la organización criminal, en la mayoría de los casos, ha obtenido ingentes recursos, bueno, allí es importante no solo perseguir y condenar por los delitos precedentes, narcotráfico o el que sea, sino también por lavado de activos. O sea, la relación cantidad de reportes y cantidad de imputaciones o condenas debería cambiar en el corto plazo. La apuesta es esa, vamos a ver, estas prospecciones de futuro son casi una apuesta de fe. Todos creemos que va a mejorar el nivel de la eficacia de la persecución de lavado de activos, esperemos que eso se concrete, porque básicamente, lo hemos dicho, viene la quinta ronda de evaluaciones, estamos terminando con Bolivia, El Salvador, Argentina y Brasil, la cuarta ronda de evaluaciones. Viene la quinta ronda a partir de dentro de un año y medio. En esa quinta ronda, Gafilat va a hacer más hincapié en determinados mecanismos de eficacia, más que en la normativa. En evaluaciones anteriores se hacía hincapié en la normativa porque la normativa no estaba. Ahora, básicamente, todos los países que integramos Gafilat tenemos la normativa, Uruguay, por supuesto, la tiene y la tiene bastante afiatada. Entonces, ahora vamos a ver cómo esa normativa se lleva a la práctica, cómo se aterriza y cómo se cumple con ella. Y bueno, allí tenemos ese tema del bajo número de persecuciones penales exitosas. Le complicó la vida a Ecuador y le complicó la vida a Paraguay, que son las últimas dos evaluaciones que hemos tenido. Ustedes pretenden que se incluya la compra y venta o el alquiler de autos de alta gama. ¿Eso lo vienen pensando hace tiempo o surge a partir de los nuevos casos que han sido públicos? Un poco intuición y un poco porque en las hermanas repúblicas de la región fueron incluidos como sujetos obligados los importadores y quienes hacen las primeras ventas y las operaciones en los vehículos de alta gama. Habíamos planteado ya, ustedes lo recuerdan, yo creo que desde que asumimos el cargo, que allí podía haber un defecto en la normativa. En el último diagnóstico, en la última evaluación nacional de riesgo, no se consideró ese sector y por ende no se lo incorporó como sujetos obligados, pero hemos visto que determinados perfiles delictivos que obtienen rápidamente mucho dinero, uno de los bienes de lujo en los cuales invierten rápidamente son los automóviles de alta gama. O sea que sí es un sector de riesgo. Lo que sí fuimos postergando el planteo al Poder Ejecutivo y al Parlamento a esperas de la resulta del diagnóstico, si como todos esperamos de nuestra evaluación nacional de riesgo resulta que este sector es de riesgo, vamos a proponer la modificación de la normativa. En otros países se hace, se incluye. En otros países se hace, se controlan y hay muchos reportes, porque básicamente aquí en el Uruguay también pasa, hay determinados perfiles de compradores tradicionales de vehículos de alta gama, que son personas muy conocidas, personas más de mi edad que la de ustedes, que tienen una trayectoria conocida en el país, que viven cambiando los automóviles, entonces son los clientes conocidos. Pero aparecen personas jóvenes, personas que no son conocidas en plaza, que bueno, terminan de repente adquiriendo al contado automóviles de 100.000 dólares o más y despiertan la atención de quienes se dedican a esto y eso ameritaría seguramente un reporte de operación sospechosa y eventualmente algún tipo de investigación. ¿Pero se puede comprar al contado un automóvil de más de 100.000 dólares? Sí, sí, porque básicamente habíamos dicho, depende del límite para los ciento y algo de mil dólares es para la utilización de dinero en efectivo, porque usted puede pagar una parte con billetes y una parte con transferencia bancaria que sigue siendo contado. Ajá, y eso ocurre hoy en día entonces. O sea, es una forma de eludir los controles. No, 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 para nada, pero por el perfil de los compradores, si uno va y compra una Nissan Kiss como la que yo tengo de 25.000 dólares, en general no es contado hacia algún tipo de financiación o algo. Los automóviles de alta gama en general se compran por personas que tienen espalda y las compran. ¿Se sabe el mercado en Uruguay de cuánto es por año? Sí, son 500 y poco de operaciones, incluyendo algunos vehículos que están ahí filo, como lo que eran los Morris, que bueno, ahora tienen otro nombre, pero que bueno, básicamente están en el filo. ¿500 sospechosas? No, no, 500 en total. 500 en total. No, no se vende mucho automóvil de alta gama en el Uruguay. Ahora, hay algunos modelos que venden menos de 10 por año. Pero justamente iba a preguntarle eso, ¿desde cuál es el límite? Y me dice que hay algunos modelos que están ahí en un... Sí, pero claro, pero son alta gama. Yo le diría que por el entorno de 50.000 dólares ahí, y ahí para arriba empieza a ser alta gama, con algunos que están pegando allí y otros que bueno. Y esos son 500 por año. Son 500 por año, ¿no? Y bastante estable además, bastante estable. Hubo toda una discusión que ya fue saldada por el referéndum con la Luca a propósito de los cambios que se habían hecho en esos aspectos de la ley de inclusión financiera, en el cual se había subido el límite de 4.000, si no me equivoco, a 100.000 dólares para la posibilidad de hacer compraventas en efectivo y no necesariamente con dinero electrónico. Ahí parte de la defensa era que había otra serie de controles que interactuaban en esa compra y en esa venta, por lo cual ustedes entendían que no había mayor riesgo en esta modificación. Ahora, si atamos las dos cosas, podría parecer que sí. Si hay los autos de alta gama, en definitiva, son un componente o un indicio de alguna, eventualmente, lavado de activos, y ahora se pueden comprar en efectivo, se puede poner hasta 100.000 dólares en una compra-venta de ese tipo, parecería que allí sí hay un aumento del riesgo a partir de esa modificación de la Luca. Nosotros a lo que apostábamos y decíamos, todas las prospecciones son prospecciones, no tienen la certeza de los hechos pasados, sino uno aventura opiniones fundadas sobre lo que puede pasar y decíamos que seguramente no movería demasiado la aguja y no ha movido demasiado la aguja, no ha habido que podía haber sido esperable que desde algún sector se vaticinó un corrimiento hacia una mayor utilización en forma vasiva del dinero en efectivo. No ha pasado, se utiliza algo más de dinero en efectivo, pero tampoco es que se hayan amantonado los mecanismos bancarios y los mecanismos más tradicionales que dan seguridad, que también permiten evitar riesgos en relación a la seguridad, que la utilización de dinero en efectivo, que ya se había ido dejando además de lado antes de la ley de inclusión financiera, sí conlleva. Así que no ha habido, en general los mecanismos de pago tradicionales se siguen utilizando más o menos en la misma medida y ya le digo, contado no quiere decir utilización de dinero en efectivo. En general los Mercedes-Benz, los Porsche, la gente no hace operaciones bancarias a 5 años para obtener financiación bancaria para comprarlo. El que compra ese tipo de vehículos tiene espalda económica para adquirirlos sin problema. Pero dejando de lado el tema de los autos de alta gama, aquellos cambios que se plantearon con la LUC, con la aprobación de la LUC a la normativa antilavado y que la posición de hecho advertía de que sí podían significar riesgos, flexibilizar más, alguna eventual falta de control, a 2 años se puede decir que se cumplió o no con esos riesgos. No ha habido demasiados movimientos, no cambió demasiado la aguja. En realidad aparentemente sí llevó más tranquilidad a los sujetos obligados del sector no financiero que era parte de lo que se había planteado explícitamente además con la LUC, sí permitió una mayor utilización de dinero en efectivo para todos los pagos accesorios, además del precio principal en las operaciones del sector inmobiliario. Y no mucho más que eso, no hubo una gran baja de los reportes de operaciones sospechosas y no se ha detectado un relajamiento en los controles que nadie quería. Si hemos mantenido como habíamos, de alguna manera nos habíamos comprometido, mecanismos de supervisión permanente al sector de actividades inmobiliarias, tenemos un equipo de inspectores dedicado exclusivamente a ello, que hace el seguimiento, vuelve incluso a visitar aquellos sujetos obligados, aquellos escribanos, aquellas inmobiliarias que han tenido problemas, que tuvieron algunas observaciones o incluso algún tipo de sanción para ver cómo han seguido desarrollando la actividad. Y además nuestro observatorio de análisis estratégico, pues también nombre pomposo, es la que se encarga de ver cuáles serían con cruzamiento de datos las operaciones sospechosas, da un listado de esas operaciones y dice, bueno, hay operaciones que pueden llamar la atención con el escribano tal, tal y tal operación, se van a visitar esos profesionales en forma específica, sobre todo, más que para perseguir lavado, que nosotros somos mecanismo de prevención, para ver si hicieron la debida diligencia que correspondía en esas operaciones, básicamente se controlaron el origen del dinero. ¿Y qué ha pasado en el ámbito inmobiliario con el lavado de activos en este último tiempo? Tampoco ha cambiado demasiado y esa es un poco la realidad. Ha habido un incremento de las operaciones, es bastante notorio que el sector inmobiliario está en una especie de época de oro, básicamente por lo menos en Montevideo y en Maldonado crecen edificios como si se hubieran sembrado, hay un nivel de actividad extraordinario que ojalá se mantenga en el sector, lo cual por supuesto obliga a estar más atentos porque hay más operaciones, hay más inversiones, hay mucha inversión, incluso en el sector de viviendas promovidas de extranjeros, tenemos no sólo argentinos, que sería bastante tradicional y no sólo paraguayos, sino también chilenos que están invirtiendo por la rentabilidad que brinda, sobre todo en esos 10 años donde hay exoneraciones inmobiliarias, se invierte 100, 150 mil dólares y bueno, eso tiene una buena rentabilidad arrendando esos inmuebles y bueno, sí, ello es un esfuerzo adicional para mantener la supervisión sobre los sujetos obligados para que realicen adecuadamente las debidas directas. Pero a usted qué le dicen esos datos, que crecen las actividades legales que usualmente son miradas como de riesgo para el lavado de activos, crecen actividades que después necesitan el lavado de activos, como es el narcotráfico, por ejemplo, pero las operaciones de reportes sospechosos y ni que hablar las condenas, siguen siendo bajas en términos incluso relativos. En términos relativos sí son bajas, básicamente volvemos a señalar, la mayor parte de los capitales que vienen a invertir en este sector del que estamos hablando, que sí es un sector de riesgo en Uruguay, el sector de la construcción y el sector inmobiliario y en toda la región, la mayor parte de esos capitales son capitales de origen lícito. Por supuesto, estamos hablando seguramente de centenares de millones de dólares, si seguramente vienen mezclados o enmascarados activos de origen ilícito con ello. La idea más que nada es prevenir que no logren ingresar con éxito a la jurisdicción uruguaya, prevenir en la medida de lo posible, llevarlo a cero es prácticamente imposible. Pero las denuncias no aumentan. No, pero también básicamente decimos, ese es uno de los mecanismos para iniciar la persecución penal, o sea, no todas las persecuciones penales por lavado de activos se originan en reporte de operaciones sospechosas. Una gran parte, y por supuesto pasa en la región también, nacen de la propia investigación por la fiscalía y por el sistema judicial de los delitos precedentes. Usted ha reprimido con éxito y ha imputado y condenado con éxito una organización que se dedicaba al narcotráfico, y de allí, sin que haya reporte de operación sospechosa ninguna, le surge que obtuvieron ganancias muy importantes y que algo hicieron con esas ganancias. En general, invirtieron en inmuebles, invirtieron en campos, invirtieron en automóviles de alta gama, y bueno, ese es el lavado de activos. Entonces, una avenida muy importante de persecución penal de lavado de activos es la de los delitos precedentes. Y decíamos, por la sobrecarga de la fiscalía, porque ahora se ha vuelto, incluso los números se han dado, la fiscalía de Fragrancia tiene 520 expedientes cada una, lo cual, por supuesto, era totalmente esperable, porque sucedían cosas análogas en los juzgados cuando éramos los jueces que teníamos la persecución penal totalmente a nuestro cargo. Y bueno, básicamente, a través del mecanismo del proceso abreviado, se terminaba haciendo un acuerdo por el delito precedente, por el narcotráfico, condenando por el narcotráfico, pero no se hacía, y pese a que la ley lo establece, la investigación paralela para perseguir el lavado de activos. Se hacía alguna incautación, sin duda, los bienes más clásicos, la casa que se utilizaba, un par de vehículos, sí, eso es parte, además, por lo cual el Fondo de Bienes Decomisados tiene mucho dinero. Pero no puntualmente, a pesar de la obligación legal, la persecución paralela por el lavado de activos. Eso es lo que estamos tratando de subsanar, por lo menos parcialmente, con la Fiscalía Especialista. ¿Y usted cree que en este boom de la construcción está este fenómeno alentándolo? Es lo que señalábamos. Una parte, un porcentaje seguramente menor de esos capitales, seguramente es de origen ilícito. Uruguay es un llamador para las inversiones lícitas y también para las de origen ilícito. Tiene todas las características de estabilidad democrática, seguridad jurídica, previsibilidad que permite que el dinero que se invierte acá esté seguro. Y bueno, llama tanto a los inversores lícitos como a los delincuentes que quieren también, porque eso es una característica humana, tener sus ganancias, aunque sean de origen delictivo, pero a resguardo. Recién mencionaba la Fiscalía Especializada en la Oda de Activos y también los delitos precedentes. Se conoció que la Fiscalía va a investigar al ex-secretario, al ex-custodio del presidente, jefe de la custodia del presidente, Alejandro Aztesiano, por la Oda de Activos y tenía el delito precedente de asociación para delinquir. ¿Ese delito implica necesariamente que se lo investigue por la Oda de Activos? En general, las asociaciones que conforman los delincuentes para la actividad delictiva logran más éxito en la obtención de bienes y de dinero que el delincuente solitario. Por eso es casi ejemplo de cátedra donde ha habido una organización delictiva y sobre todo si la organización delictiva ha permanecido en el tiempo, es decir, ha delinquido durante meses o durante años, ahí hay indicios clarísimos seguramente. Por eso digo ese ejemplo de cátedra, de que obtuvieron ganancias importantes y algo hicieron con esas ganancias. Es cierto que hay esa idea en relación a los narcotraficantes de que tienen casas tapeadas, llenas de dólares de baja denominación porque no han podido invertirlas, pero no hacen por eso. Nadie delinque y toma los riesgos de terminar preso, de terminar muerto para llenar casas con billetes, sino para poder hacer cosas con ese dinero, adquirir inmuebles, yates, aviones, tener buena vida con ese dinero. Y ahí es donde se conforma el lavado de activos. Por eso la sospecha de que existió el lavado de activos cuando ha habido una organización delictiva es casi una apuesta segura. En el gobierno pasado, la Senaclaft había empezado una serie de actuaciones de control a algunos estudios jurídicos y contables que habían sido denunciados en distintas investigaciones periodísticas por la vinculación con el caso del lavallato. Las diligencias no pudieron concluir en el gobierno anterior y las tuvo que tomar usted cuando asumió la secretaría. Y allí se dispuso el archivo de varias de esas investigaciones. Yo lo escuché en alguna entrevista que lo consultaban por este tema y decía que, entre otros elementos, había un problema de prescripción de algunas de esas actuaciones porque se cumplía el plazo de 5 años que es por el cual prescriben las eventuales responsabilidades que se tienen. ¿Podemos explicar un poco la situación? Sí, claramente la obligación legal de los sujetos obligados es mantener la documentación acreditante de la operación y de la debida diligencia que se realizó en esa operación durante 5 años. Mucha gente, por supuesto, por precaución la mantiene más años, pero la obligación legal es 5 años. Y la potestad de supervisión de la Senaclaft también tiene esos 5 años. Entonces, si hoy vamos y empezamos a pedir, por ejemplo, operaciones realizadas en el 2016, resulta que están por fuera de la potestad de la Senaclaft, estamos temporalmente por fuera de nuestra jurisdicción. En varias de esas situaciones que usted señala se había dado eso. Las operaciones eran más allá de 5 años anteriores al momento en donde se realizó la inspección. Simplemente, para poner en contexto, algunas se archivaron, algunas terminaron con sanciones menores, otras terminaron con multas, y tenemos un par de ellas con multas importantes que fueron, como era obvio, impugnadas en vía administrativa por el recurso jerárquico ante Presidencia de la República y están con acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Una de ellas la ganamos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, creo que tenemos dos pendientes. ¿Cómo fue la situación concreta? Por supuesto, se alega nulidad, vicios en la actuación. Ustedes saben que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es extremadamente garantista. Y bueno, también un par de situaciones que no llevamos adelante era porque en nuestro análisis, el análisis jurídico de la Senaclaf y el mío propio, llevaba a que seguramente si íbamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, íbamos a perder, lo cual genera responsabilidad. ¿En esa que ganaron, cómo es concretamente la... No, no, se impugnó, es una sanción económica importante y bueno, se terminó por el Tribunal reconociendo o dando la razón a la Senaclaf en sus resultados. Pero en ese caso, ¿cuáles eran las faltas del estudio en cuestión? No, todas son omisiones en el cumplimiento de las debidas diligencias en relación a casos puntuales. ¿Y en esos casos siempre...? No, no que hubiera lavado activos, sino que no se hicieron las debidas diligencias, sobre todo en el momento, porque además se da esta situación muy curiosa. Cuando ustedes ponen en conocimiento del público determinados hechos, ahí los sujetos obligados se dan cuenta que tienen un problema. Entonces allí complementan, allí tratan de terminar las partes de las debidas diligencias que no se hicieron en forma adecuada en su momento. Lo que pasa es que además de hacer las búsquedas y el análisis del origen del dinero, el perfil de cliente, hay que hacerlo en el momento de la operación, no dos o tres años. Pero en esos casos en los cuales se constata que los sujetos obligados no hicieron las debidas diligencias, eso termina en una multa, no termina judicializándose y pasando eventualmente a la fiscalía de la ODA. No, recuerden que allí tiene que haber un reporte de operación sospechosa que va al Banco Central, hace la inteligencia financiera, es decir, analiza con sus expertos esa operación en el Banco Central y si entiende que hay mérito, que puede haber un lavado de activos, hace la denuncia a la fiscalía. Pero recuerden que estamos hablando de más o menos una cada 100. Perdón, no es exacto, a veces me corrigen desde la unidad de información y análisis financiera porque siempre me dicen, no se olvide que son multireportadas, es decir, que aquello que termina en la fiscalía no fue precedida de un solo reporte, sino que hay varios reportes de distintos sujetos obligados, del Banco, de la inmobiliaria, del escribano, y puede haber alguno más que todos reportaron la misma operación. Entonces, no quiere decir que esos 10, o más o menos por año, provengan de 10 reportes de operaciones sospechosas, de repente provienen de 40 reportes de operaciones sospechosas que refieren a 10 casos. ¿Cinco años es un plazo razonable de mantener esa información y la obligación de dar esa información? Es un plazo razonable. A pesar de que en estos casos hubo algunas actuaciones que debieron archivarse porque se cumplieron esos cinco años. Sí, porque la idea es que los sujetos obligados tengan claro, yo creo que cada vez hay un trabajo permanente con los colectivos que representan a los sujetos obligados para que tengan claras las obligaciones y se hace hincapié, por supuesto, por parte del Banco Central, con las entidades bancarias y por nosotros, con nuestros casi 14.000 sujetos obligados, que todo tiene que ser tempestivo, que todo tiene que ser en su momento. Incluso el reporte de operaciones sospechosas tiene que ser tempestivo. Básicamente, uno de los que tenemos, de los dos que recuerdo que tenemos importantes en trámite de acción anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el sujeto obligado hizo el reporte. Lo que pasa es que hizo el reporte muy tardíamente. No lo hizo en el momento que debió hacerlo, sino con demor. Jorge Echediac, muchísimas gracias por este momento. Un gusto, como siempre. Muy amable, muchas gracias. Ahora... ¡Gracias! ¡Gracias!